Hola, mi nombre es José Díaz, vengo de la ciudad de Monterrey. En esta ocasión me tocó realizar el segundo mural en una casa de estudiantes de aquí de Culiacán, de la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo que trato de exponer en este segundo mural es la convivencia que tienen las personas aquí, los estudiantes, y además retratarlos de su forma más cotidiana, siendo que todos los que están aquí no les cobran nada por la estadía aquí en este lugar, y pues son estudiantes, trabajadores, o sea, hacen un montón de cosas. En esta ocasión nos han tratado muy bien las personas de aquí, de la casa de estudiantes, nos han invitado a comer, se han portado súper amables y muy, muy cálidos. Pues la experiencia ha sido muy, muy bien, ya me tocó en una ocasión en Saltillo, se vuelve a repetir aquí, y muy agradecido con Colectivo Tomate que se me haya tomado en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!